...señores, se va el dólar del cacho al gas, ahí está el de Geray Cabrera, es el dólar, de la pitapa del ante 60, volviendo al azar, le pidió la misma vez a Bono... ...ahí estamos, se lo largaron, ahí está, es Freddy Gantica, va, que pico bueno en Colugo... ...es el cabuno, ha, siempre se levanta, es Freddy Gantica, se va a seguir con el radio, es de una vuelta grande, y es lo que tiene ya lo que pico... ...mira el Negro Lima, Cantuleti también quiere ser, se va la paz, se va la paz, vamos Paco, vamos Paco...